A mí me gusta De Bélgica, creo que es ¿Dónde me tomé la foto? Que sepan ¿Dónde me tomé la foto? La foto Dónde me tomé la foto ¿Dónde me tomé la foto? ¿Dónde ves el vídeo? ¿Dónde me tomé la foto? ¿ Mé excepto? ¿El vídeo de maravillita sonido por eso? ¡Aquí! 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 ¡Inita estem! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde? Ahí, que dice Canelo... Es... Ah, sí, sí. Ay, solo se ve en México. ¡Ah! De que p攻aderno. See para allá, ¿no? O sea, donde lo vean. Que se le enseñe para allá, ¿no? ¡Ay, sí, que se lo diseñan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!